Yo llegué sola a esta casa y sola me voy a ir. No te hagas. No te vayas. Quédate conmigo. ¿Estás seguro, Arturo? Completamente. No puedo dejarte ir porque te amo. Yo también te amo a ti. ¿Me lo dices en serio? Te lo juro. Ya verás que no te arrepientes de darme esta oportunidad. No puedo creerlo. Siempre he creído que cuando algo está mal hay que terminar el matrimonio y que cada quien se vaya para su casa. No. 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 No.